El Grupo de Medios Y Lando Fino ha sido invitado al 31º Congreso del Comercio Detallista y Turismo de las Américas, el cual será llevado a cabo en la ciudad de Santiago de Chile, para dar cobertura y realizar programas especiales durante el desarrollo de esta actividad. No te pierdas esta cobertura especial desde el lunes 7 hasta el sábado 12 de octubre, por la gran cadena de canales y emisoras del Grupo Ylando Fino en Transmisión Simultánea por Ylando Fino TV, Canal 77 de Claro, Altiz, Asterwin y en los demás sistemas de cables de las 32 provincias de la República Dominicana, HTV Live, Canal 52, Daja TV Canal 48, ACTV Televisión, STV en Live y Lía FM. De igual forma por nuestra poderosa plataforma digital y redes sociales, Twitter Live, Facebook Live, Instagram Live, YouTube Live, Aplicación y la web. Grupo de Medios Ylando Fino, una vez más, haciendo historia.